Buenos días amigas, sentamos caminando a la izquierda. Casi me hay puestos. Pregúntame cómo, pregúntame cómo. Pregúntame cómo, pregúntame cómo. Pregúntame cómo, pregúntame cómo, pregúntame cómo. Pregúntame cómo. Pregúntame cómo. Pregúntame cómo, pregúntame cómo, pregúntame cómo. 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 Pregúntame cómo, pregúntame cómo, pregúntame cómo. Pregúntame cómo, pregúntame cómo. Pregúntame cómo, pregúntame cómo, pregúntame cómo. Pues, pregúntame cómo, pregúntame cómo. también me tomo otro vaso de agua porque miren cuando estoy a dieta y tomo mucha agua no sé por qué me pasa esto pero se me secan los labios y si estoy esperando que mi marido me traiga un saway porque voy a comer cenar saway y voy a hacer ensalada de pollo pero medio huevo nada ya cocí el pollo mañana lo desmenuzo hago ensalada de pollo o no sé si lo voy a hacer en salsa roja o en salsa roja te voy a ver a ver qué pasa con un arrocito soy el disco voy a usar caldo de pollo para vamos a hacer eso voy a usar caldo de pollo para mi agua me lo acabe voy a alzar el caldo de pollo mañana hacer un arroz en la mañana en lo que yo voy a la tienda que dejo haciendo el arroz tengo cereal tengo trae de ese cereal no trae azúcar ni nada de eso me gusta voy a hacer eso en voy a usar caldo voy a usar caldo voy a usar caldo para el arroz mañana voy a usar caldo para el arroz mañana voy a limpiar la estufa, mi gas la tenía ya la tenía bien sucia ya la limpie laежду y ya la limpie ¿cuándo fue que la limpie? antes que es este mañana voy a usar caldo y cómo estás paso bastantito por si queréis, esta calientito necesito comprar ay la tapadera no la huenco aquí está ya, lo voy a dejar que se enfríe porque todavía está calientito para que se enfríe y poderlo meter al refri porque luego si lo metes así luego se echa a perder ay va a agarrar agua hace rato estaba comiendo cacahuates de esos tostados cuando estés a dieta creo que es un puño de tu mano lo que debes de comer de cacahua al día y estaba comiendo unos, ay están bien buenos me gustaron mucho a ver si cuando vuelva a ir a los tianguis pues de hecho eso no son de los tianguis, eso los trajo mi cuñado pero en los tianguis, mire que estaban vendiendo a ver si voy mañana y compro un puño a ver para tener aquí en la casa este programa puede ayudar a los graduados a seguir en la carrera en distintos puestos de nivel inicial en gestión y administración en la construcción mis tripas me hacen tengo hambre porque que hacer con esta dieta yo puedo Lidia, yo puedo, yo puedo si chicas, yo puedo, yo puedo, yo puedo lo que me están matando es que no tengo manzana verde, no he ido a la tienda fíjense que tengo un frio que he estado acostada yo le digo, ay dios, espérate que llegue yo para que tu salgas le digo, ay no, tengo mucho frio me llamo a levantarte temprano que quiero ir a misa tendré que levantar demasiado temprano para dejar la comida hecha y yo irme a misa a ver qué pasa, a ver si no me levanto como hoy hoy me levanté a las 9 de la mañana, amigas si a las 9 ay perdón pero me toquería hacerme las uñas a relleno me quiero pintar las uñas de 10 colores diferentes o sea todas diferentes ni una igual como la ven? si no me voy a caer con las ganas estoy medio zafadita con las Hey, Freddy Cougar. Freddy Cougar. Freddy Cougar. ¿Dónde anda? Freddy Cougar está aquí. Freddy Cougar. Ando bien llena, baby. ¿Qué es? ¿Qué es? Ok, ponlos a mí. Ponlos allá. Thank you. Hola, amiga. Nos despedimos por el día de hoy. Bye. Bye. ¿Qué es? Me lo ponen Freddy Cougar. Freddy Cougar. Freddy Cougar. Estamos viendo una movie, amigas. Bueno, nos despedimos. Amigas, amigos, amigas. Nos despedimos por el día de hoy. Y seguimos mañana. Ales está dormido ya. No. Sí, míralo, está dormido. Sí. Sí. Pero yo ni.